muy buenos días amiguitos y amiguitas hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles otra corona de cristo más miren el hermoso color es un color rojo color rojo muy intenso me encanta este color espero que ustedes también les encante por eso estoy haciendo este vídeo para que aprecien la hermosura de color es un espeje pequeño ya tiene sus dos ramos y tiene más botones está por salir más flor también quiero aprovechar para invitar a las personas a suscribirse a mis dos canales este canal de plantas de jardín feliz el otro canal que se llama lindas aquí al final de cada vídeo está un logotipo de un gallo rojo oprime ese círculo donde está el gallo y te lleva a mirar mi nuevo canal o también estaré dejando el link en la descripción abajo del vídeo ahí está en la descripción en letras azules las oprime si te lleva a mirar mi nuevo canal así que te invito de nuevo para que estés presente en mis dos canales si es que te gusta el contenido de este canal te gustará también el de mi otro canal espero contar con tu apoyo para que me apoyes en el otro canal suscribiéndote y mirando mis vídeos y comentando si te gusta el contenido pues si te gusta darle manita arriba me gusta comenta pues aquí tengo al lado unas cáscaras de plátano ahorita les voy a mostrar de qué plátano es para que aprecien que es muy importante no tirar nuestras cáscaras de plátano o de cualquier verdura o fruta la tenemos que guardar y así nos ahorramos en comprar fertilizantes podemos preparar nuestros propios alimentos para nuestras plantas y así tenemos huertos las podemos alimentar con ese alimento y no comemos químicos comemos sano pues miren qué hermosa muy roja una planta pequeña es de un esqueje de su primera floración por ahí le está saliendo un esqueje pequeñito también para tener tus plantas florecidas tienes que darles alimento si no quieren florecer ponles alimento para flores fertilizantes o prepara tu propio fertilizante con los desperdicios que te vayan sobrando de un pedacito de verdura o de fruta o cáscara preparas tu fertilizante y le das a tus plantas y con eso las tendrás muy hermosas así que te invito a no tirar cascarón de huevo ni cáscara de plátano si te comes un plátano guardas esa cáscara si te sobra un pedacito de lechuga de lo que te sobre guárdalo y preparas tu fertilizante puede ser crudo lo pones a fermentar o cocido cocido en el mismo día está listo nomás que se enfríe ya le puedes poner a tus plantas fermentado tienes que dejarlo en los dos tres días que se fermente y de ahí ya no puedes revolver en más agua y aplicarla a tus plantas luego les estaré enseñando cómo preparar sus propios alimentos para sus plantas miren está una maceta pequeña tiene un esqueje chiquito ya le está saliendo un esqueje es un rojo muy bonito me encanta este color para las personas que me dicen que les enseñe a cambiar los colores de las flores de corona de cristo es con diferentes minerales en la tierra o en los fertilizantes si tú tienes tu planta en un rosa bajito o blanco le cambias tierra o diferentes minerales diferente tierra o diferentes abonos te va a cambiar el color así es como se pueden cambiar los colores luego les estaré mostrando qué tipos de tierra uso en unos colores y en otros algunas personas dicen que ellos les cambia el color sin ponerles nada a otros no nos cambia sólo cambiándole los minerales también para tener semillas necesitan llegar los insectos a polinizar nuestras flores ya vieron que bañe las flores y las hojitas esto es para que se mantenga el color auténtico miren tenemos tecatas o cáscaras de plátano ya cocié el plátano y me lo comí ahora guardé las cáscaras les voy a poner agua también se pueden licuar y así sacamos el nutriente más rápido esto es buenísimo para que tu planta siempre esté florecida se le puede aplicar cada ocho días un poquito o cada quince como tú prefieras si miras que tu planta le faltan nutrientes que no quiere florecer bien puedes ponerle cada ocho días si tu planta ya está bonita cada quince si ya está muy bonita cada mes cuando mires que tu planta no florece es el fertilizante líquido orgánico químico pero que sea soluble que va en agua cada ocho días el granulado es cada mes así es como yo cuido de estas plantas también tienen que darle muchas horas de sol si no le da sol no va a florecer si ya trasplantaste tu planta y se puso triste no le des riego espera unos días porque se puede entristecer más y se va a poner amarilla en las hojas y se va a empezar a podrir el tallo espérate unos tres días días o cuatro para darle siguiente riego ya no la muevas deja la pleno sol riegas cada tres o cuatro días ya pasando un mes ya la planta se recupera del cambio que se le hizo del trasplante esto es para una persona que dice que se le puso triste su planta la trasplantó y se le entristeció a veces pasa eso porque se lastima la raíz espero que te guste esta enseñanza para que la apliques en tus plantas también si compras plantas no las pongas directo al sol porque se te van a quemar tienes que ponerlas en semisombra tampoco directo directo a la sombra si son de sol si son de sombra si pero si son de sol no porque se van a poner amarillas y se van a secar les pega estrés con el cambio pues saludos cuídense mucho muchas bendiciones y hasta pronto compartan por favor mis videos con quien guste se los agradezco muchísimo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.